Tepe Ibañe Tepe Ibañe, también nos acompaña, por favor. En cualquier homenaje hay que tener un recuerdo y en este caso, a cada uno de los homenajeados se le va a entregar una placa. Una placa que recoge las sobrinas de Isidra, Ana y Sonia. Una placa que nos hacen llegar, por favor. Para que nuestro consejero, don Emilio del Río, y el concejal de Calahorra, Pepe Ibañe, entreguen a sus sobrinas la placa, la tenemos ya. Es una placa recuerdo de este acto, de este homenaje que le rinde el Ayuntamiento de Albelda conjuntamente con el Gobierno de La Rioja. Bueno, pues a la limón, Pepe Ibañe, como concejal del Ayuntamiento de Calahorra, ciudad de donde era Natalia Isidra, junto con el consejero Emilio del Río, hombre involucrado en la promoción de nuestro folclore. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.